qué tal amigos de exploración aventura acá vamos otra vez aún a una nueva ruta que tomamos esta vez vamos a buscar una cueva aquí en un municipio del estado de veracruz supuestamente tiene un cenote vamos a ver si es verdad vamos a investigar a explorar a ver si es verdad que hay un cenote o simplemente es una cueva que contiene agua ahí vienen mis cuates para ver la vamos a pasar chido que sigan viendo los vídeos es gini cuil te sabe su nombre género inga este es un fruto típico de esta parte no sé en qué otras partes del país se dé pero es muy rico hay varias especies porque les llaman de otra forma no me acuerdo cómo pero es diferente es más alargado y más desplastado igual le llaman gini cuil es más jugoso bueno ese tipo de estructuras han utilizado como haciendas mira que hay más construcciones grandes un poquito todos estos lugares voy si es barro entonces si fue construido ya en tiempos de la colonia o no sé ya tiene tiempo suponemos que fue parte de una hacienda no sé en qué tiempo pero igual fue en tiempos de la colonia un poquito antes o un poquito después pero en algo más contemporáneo lo dudo como pueden ver son puras estructuras antiguas acá hay más cuartos esto se acostumbraba antes en tiempos de la colonia acá se venían los trabajadores y los caciques eran los que cuidaban todas estas áreas ya que saben estos supuestamente estos gusanos de jonote es comestible según la gente de esta región se lo come hay otras cosas interesantes no que sabes que hay de saber pero en lugares muy peligrosos y húmedos pueden ver ya vengo sudando y pues todo el terreno es igual y debemos venir bajando con cuidado y recuerden cada vez que salgan sean inteligentes y si piden informes traten de agarrarlos de la manera adecuada ya que en este tipo de lugares es fácil perderse y para que los encuentren va a estar va a estar cabrón acá ya vamos escalando tuvimos que llegar a la a la cascada una cascada que estaba frente a nosotros pero tenemos que escalar aproximadamente unos bueno nos dijeron que unos 50 a 100 metros pero es complicado ya que tenemos que ir escalando entre lianas y es complicado grabar y escalar como pueden ver al fondo se ve oscuro allá miren ahí está la cueva aquí está el es el lugar por el que venimos nos costó un poco pero y aquí andamos no sé si se pueda nadar pero yo no me meto tengo poco conocimiento en el estado de veracruz hay este tipo de lugares pero bueno pero bueno está en la región de las santas montañas el agua está totalmente cristalina no sabemos si se pueda nadar miren ahí anda mi cuate la verdad si tiene una altura considerable está muy chido por lo visto es de puras filtraciones que está hecho este lugar puras filtraciones que está hecho este lugar que está hecho este lugar no 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 es Si se abre el agua Este tipo de lugares los estamos buscando en Exploración Aventura Así que si nos pueden seguir apoyando Enseñando unos nuevos lugares que ustedes conozcan en la región de Veracruz Ya posteriormente trataremos de ir a otros lados del país, si se puede, del mundo Bueno, estamos en el estado de Veracruz Aquí en la región de las altas montañas Ya muy cerca también del pico de Orizaba La llegada a este lugar es un poco complicada No sé si llamarlo Cenote Bueno, no sé si alguien me pudiera ayudar y decirme si lo es o no No sé si alguien me pudiera ayudar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!